Espera, no hay que terminar, tomemos un segundo solo para recordar lo que ayer fue de nosotros Y espera, te quiero contar, que todas las historias no merecen un final, sin puntos suspensivos Porque toda en guerra tiene que acabar, si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés Dime cómo haré con todos nuestros besos, dime cómo haré cuando me falte eso Y yo sigo pensando que esto aún tiene un regreso Dime cómo haré cuando me mate el frío, dime cómo haré si no tengo tu abrigo Donde guardaré todos los sueños que perdimos Porque todo en guerra tiene que acabar Si solo es contigo donde estoy en paz Quédate y bailemos hasta que amanezca, hasta que el reloj se detenga Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés Quédate y bailemos otra madrugada, desvelados en la cama, aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés Aunque todo esté al revés